Ya me llaman y con te lo es que te enseño y dime que sucede Con tu pelo te cambian la noche Pa' to' y pa' que la noche le ve Con cuatro mandiles arriba del pe Pasando Toda la glopea dentro de la disco Pasan por la aduana Los kilos de manteca y de perico Perico Vamos haciendo Con mi mafia vamos a hacernos ricos Ricos De cabrón chicos 24-7 yo soy un titerito Jejeje Andamos los peligrosos Mientras las mujeres bailan Levantamos las pistolas Todos somos mafiosos La teoría un fil y enrol hasta abajo Mueve la cola Al mando los poderosos Nos metimos a la cena y nos quedamos en el negocio Coroné con todos mis socios Humildes pero famosos Ahora andamos en el Mercedes Vendo cita dime que mujeres Con la roma mandí los poderes Todos los placeres Con mi diseño dímelo hacer Todos los miedos estamos a piechere Este rey de meta Y yo no llevo pa'ca Mío no se está entendiendo Este rey de la caja Si yo gile sin marea le volo las patas Aquí somos una línea de transo con rata Sácalas Pude dispararme No conozco a todos ustedes Son giles cobardes Condena a ustedes lealdes Voy para encima y uno me acuerde Andamos los peligrosos Si lo que se refrija le hagamos la pistola Aquí somos todos mafiosos En todos los pantanos andamos con lo que controla Al mando los poderosos Con sapo yo no me asocio Tú sabes como el negocio Mi socio Matamos a todos estos mañones de reto Ustedes nos encantan Never Si fronteamos es porque se puede ¿Cuánto estoy ganando? Más que ustedes Tenemos mucho brillo Mucho flow Mucho cash En la roma vestido Versace No estén hablando mierda Mierda si gatillos nos halan En el party me cegan los flash Andamos los peligrosos Pues como no Bien como dos Perra más de dos Ya me siento un dios Estoy endiozado Y la perra que tú quieres El baile ya le dio Peli, peli No soy yo Me rojo en la peli Estoy en el envío No se pasan hablando de mí Tenemos full estate y semi Con mi roma no estamos ready Andamos los peligrosos Mientras las mujeres bailan Le atamos las pistolas Aquí todos somos mafiosos La shorty es un filler El roll hasta abajo Mueve la cola Amando los poderosos Los metimos a la serie Y los quedamos en el negocio Ahora no hay costo a mis socios Humilde pero famoso Que no paramos en los puntos De vender drogas A tu puta la capeo Todos los días Y me guarda la pistola A mi mando una pura línea Importante a alguien Que se embola el tío Tomo un churro Pa' que te bajes Todas las tolas Vente pa'ca Que nos vamos los dos En el meche A gastar traje Pa' que te viste Los vamos a encerrar Porque traje pa' el de aquí Y después te voy a Después te voy a dar Mis pistolas todas Sin seguro Si te dejo a pillar Mami yo te perreo Los puro te asuto Contra el muro Las loces Seguro vente conmigo Que bajamos la nube Porque andamos peligros A los matos Van a fuego Van a correr como forest Y a ustedes yo los pido Bajamos todos los de trinta Y mis menores Recoge todos los castillos En la calle Siempre mosca Siempre pido Estamos fumando escran Ando a lo matatrán De huyo y de jordán Las shabby se pegan igual Si tienen portones Se los vamos a llegar Deja canela Arraigo Y tomamos el lano Todas las lopes Son 5G Con su sangre Y mi jordana Se molin Rarré Yo hablo con sus tíos Ustedes Dejame una fuma Esprez Como tengo card Dirán yo los maté Mientras las mujeres bailan Levantamos las pistolas Aquí todos somos mafiosos Nachori un fili enrol Hasta abajo Mueve la cola Armando los poderosos No me estimo en la cena Y nos quedamos en el negocio Coroné con todos mis socios Humilde pero famoso Rrrr 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 Como ustedes digan Gang Gang Ja Roma Gang El producto mas caro Tiene el lian liancito El menor de la gang Baby G Y la Juliano G Y la Daco en los controles Ustedes saben Mafia Gang Gang La 55 LRH Mafia Crimen Rrrr 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 Rrrr